Hola amigos y amigas de youtube el día de hoy estamos en un nuevo vídeo de en vida de las gallinas y como pueden ver estamos aquí frente a nuestros hermosos gallitos y pues veremos una pregunta que me hizo una suscriptora y una pregunta pues que está muy demandada por ustedes que es porque mi gallina no sirve para ser madre así que al día de hoy vamos a ver eso así que sin más preámbulos comencemos con el vídeo 1 amigos básicamente la palabra de ser madre en una gallina consiste en que la gallina haya puesto una cierta cantidad de huevos y luego que de cloaca amigos como ustedes ya saben quedarse cloaca es pues una fiebre que le da a la gallina y pues simplemente quiere quedarse en su nido incubando por los 21 días hasta que nazcan sus polluelos pero hay gallinas que no tienen este instinto y otras gallinas que cuando ya tienen hijos son unas malas madres con sus hijos amigos y bueno por qué sucede esto amigos primeramente vamos a analizar a las gallinas que no se encruecan gallinas que no se encruecan bueno amigos las gallinas que nos quedan cloacas básicamente es algunas tienes que saber muy bien tienen ustedes que saber muy bien qué raza es la gallina hay gallinas que son las gallinas denominadas las gallinas ponedoras amigos y como ustedes saben las gallinas estas gallinas por su nombre mismo dice gallinas ponedoras así que sólo están destinadas a poner huevos y pues hay en las industrias de las gallinas ponedoras porque ustedes se preguntarán y cómo es que se reproducen estas en las industrias de las gallinas ponedoras están distribuidas en dos partes las gallinas que están destinadas a poner huevos y otras que son las gallinas reproductoras así que hay una diferencia las gallinas ya vienen sin esa genética sin ese instinto de madre sólo están para poner huevos así que ustedes pueden hacer la prueba yo he hecho la prueba con estas gallinas he tenido en ocasiones hasta 5 gallinas de esas y lo que hacen simplemente es poner y poner huevos no paran de poner tienen sus descansos es verdad pero no nunca quedan cloacas amigos o algunas hacen como que quedan cloacas apenitas pero no es no es esa cloquera que se necesita para incubar esos pollos y se levantan del nido entonces por eso es que muchos de ustedes me preguntan que porque mi gallina se echa por un tiempito como que está cloaca y luego se levanta y no se quiere quedar es por esto amigos o también depende de la alimentación amigos cuando nosotros le damos mucho alimento de postura a nuestras gallinas también vuelven así porque el alimento tiene lo que son hormonas para las gallinas que le produzcan poner y poner huevos y entonces al nosotros darle esto hace que nuestra gallina ponga y ponga huevos y no quede cloaca amigos así que muy pendiente a la alimentación si son gallinas criollas delen más comida natural delen la comida natural y sus gallinas quedarán cloaca pues yo he hecho la prueba aquí con mis gallinas y dándoles así han quedado un buen tiempo de cloacas un tiempo hubo que yo tuve hartas gallinas cloacas y pues ya simplemente me tocaba desencluycarlas porque no tengo el suficiente espacio para tener lo que son bastantes pollitos amigos así que ese es el punto de las gallinas tienen que analizar primeramente su raza si son gallinas ponedoras pues no se esperancen de que van a tener pollitos si ustedes quieren descendencia de esas gallinas pues los huevos fecundados de esa gallina pueden ponerle en una incubadora o en una gallina que si sea para pollitos amigos y si tienen gallinas criollas ya saben darle una buena alimentación y algunos consejos y trucos para que sus gallinas se encruequen muy pronto estaré sacando en el canal amigos así que comencemos con la otra gallinas que son malas madres bueno amigos las gallinas que ya tienen pollitos muchos de ustedes también me cuentan que tienen su gallina va normalmente incubando y pues durante el tiempo de incubación al día 10 al día 15 algunas logran comerse comen los huevos amigos llegan a comerse los huevos están comiendo a sus propios hijos que ya están siendo fecundados pues esto es algo horrible entonces son gallinas que simplemente no sirven para ser madres amigos si ustedes tienen una gallina así y les hace esto pues simplemente desechenla como madre amigos busquen otra gallina que les sirva para madre porque simplemente les hará pasar tiempo y desperdiciar huevitos amigos así que si ven una gallina así no le hagan eso amigos si ven gallinas que se comen huevos los huevos estando poniendo no le hagan echar huevos porque eso puede ser traicionero amigos y a los huevos que están siendo fecundados le pueden hacer lo mismo así que descarten estas gallinas también tenemos las gallinas que ya incuban ya nacieron sus pollitos normalmente pero ya de madres son malas madres amigos muchas gallinas yo he tenido esos casos principalmente también son las gallinas primerizas que pisan a sus hijitos no les cuidan como debe de ser y así van matando poco a poco porque no tienen el cuidado necesario amigos así que yo les recomiendo que las separen de sus hijos y los críen aparte amigos porque yo he tenido muchas experiencias aquí de gallinas primerizas también que han sido fatal fatal han matado pollitos y pues crean pérdidas en el criadero amigos así que yo les recomiendo eso pero si ven una gallina primeriza que si si está cuidando bien a sus hijitos y así entonces déjenle ahí igualmente tengan mucho cuidado vigílenla y entonces será una buena madre ustedes tienen que ver eso amigos una gallina que no pise a sus hijitos no los maltrate y les tenga mucho cuidado amigos que les llame para comer es una muy buena madre pero si ven una gallina que es desastrosa les tira piedras con las patas o los patea o los pisa o se olvida de abrigarlos pues entonces es una mala madre amigos así que tienen que ir descartando esas gallinas y escoger a las gallinas reproductoras amigos así es como hacen coger las gallinas reproductoras y otras que sean las que ponen los huevos amigos así que eso ha sido todo por hoy espero que les haya ayudado estos datos a cada uno de ustedes amigos así que les voy a enviar un saludo a los cinco primeros que comentaron el vídeo anterior bueno amigos así que aquí tenemos a los cinco primeros y el primero es Max Super un saludo a clan J1C2 saludos también al pollo craft a Galefire y a Ismael Antonio amigos así que estos son los cinco primeros que comentaron el vídeo anterior así que si quieren ser saludados deben de ser los primeros en comentar así que nos vemos en un próximo vídeo que Dios les bendiga no olviden dejar este like un buen like y compartir este vídeo con sus amigos que Dios les bendiga hasta la próxima y y ¡Suscríbete al canal!